Hola chiquillos Si es verdad Que la vida es una sola Quisiera descubrir Que hay más allá de tu mirar Si dejamos de intentar Encontrarnos con algo ajeno Y permitirse imaginar Que hay algo más grande que el sol Si es verdad Que no existe más que aquí y ahora Quisiera descubrir Que hay con tu mirada al despertar Si dejamos de buscar Sería todo así como lo ve Y permitirse disfrutar Un sonido eterno del mar Que hay algo más grande que el sol Que hay algo más grande Que hay algo más grande que el sol Que hay algo más grande que el sol Muchas gracias chiquillos Somos Franja de Gaza Estamos muy contentos de estar acá Representar a nuestra organización Masa Músicos Asociados de Santiago por la Autogestión Que está en barrio aquí de los chiquillos A nuestro presidente Pancho Folk Siempre nos apaña La canción que vamos a tocar ahora Es de nuestro disco Que estamos preparando ahora Para este año Dijeron Dijeron Que todo Estaba sentenciado Dijeron Dijeron Que todo Estaba por caer Y entonces Pensé ¿Por qué estamos aquí? Y entonces Pensé ¿Por qué estabas ahí? ¿Por qué estabas ahí? Y dijeron que nada estaba publicado Dijeron que nadie estaba por llegar Y entonces me dije porque estábamos todos Disfrutando de esta tarde celestial Oh 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 Entonces me dije Que con todo o con nada Iría a encontrarme Con mi nave espacial Ahora sí Gracias La siguiente canción que vamos a tocar es nuestro próximo single Lo van a poder escuchar muy pronto Se llama Destellos Destellos Descubrí Qué pasa en la ciudad Decidí No esperar Ni un minuto más Ni un minuto más No esperes Se acaba el tiempo Para mí Esté con un cierto Pensar De la llerga tu historia Y ya no tengo demora Y no hay nada que esconder Hay muchas cosas por desear Y entregar Y en un tormento Me entregar Y entregar Y en un tormento Me entregar Muchas gracias. ¡Wow! ¿Cómo la están pasando, chiquillos? ¿Cómo la están pasando? La dice aquí, mi amigo. Puccini, todos quieren a Puccini. ¿Lo conocen todo el mundo? Viajamos a encontrar historias que serán difícil de olvidar. Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar ¡Eso! ¡Eso! Viajamos sin parar Y sin descansar Hasta llegar Hasta llegar Al un asfalto Y volar Y volar Y volar Y volar Y volar Y volar Y después Y después Y después De esa nube Bajarás jamás ¡Arriba, rojo, bruno! ¡Eso! 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 Y después Y después De esa nube One– Toque Unos eness Y Y Igual Y Y Y Y después del saludo, ¡bajarás jamás! 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 ¡Bajarás jamás! Y después del saludo, ¡bajarás jamás! A comprender... ¡Bajarás jamás! 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 ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde habías estado? ¿Dónde? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no has llamado? 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 Si al final nos encontramos Si al final Muchas gracias chiquillos Nos vemos en la próxima ¡Resucitamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!